Para nosotros es muy importante que nos protejamos, pues no solo por el hecho de colocarnos el casco, pues no es su obligación, es por si ustedes quieren estar seguros. Entonces, no solo por colocarnos el casco podemos salvar nuestras vidas, pues también tenemos que saber las señales de seguridad vial o de tránsito. Pues para todos es muy importante, pues si tienen cicla, pues monten, ya que es muy importante para todos cuidar el medio ambiente. Gracias. Gracias. Este es el municipio de Silvani, antes de Fusagasogá, después del Alto de Rosas, antes de La Vaca que Ríe. Este bello municipio que además tiene un representante ahora en el clásico RCN Cerveza André. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.